Comenzamos nuestro tramo deportivo con el Rally Dakar y una mala noticia para los seguidores del español Carlos Sainz. El madrileño se despide definitivamente de la victoria en esta 37ª edición de la carrera, justo tras hacerse con el liderato en la categoría de coches. El piloto de la escudería Peugeot se vio obligado a abandonar en el transcurso de la décima etapa por una avería mecánica, un infortunio que pone en bandeja de oro el triunfo a su compañero de equipo, el francés Stéphane Pérez Hansel. En motos, el eslovaco Stéphane Zvicko se impuso en la jornada, aunque quedó lejos de arrebatar la cima de la clasificación al australiano Toby Price. Peter Hansel ganó ayer la décima etapa del Rally Dakar 2016, disputado entre las localidades argentinas de Belén y La Rioja, tras lo cual retomó el liderazgo de la competición. El 11 veces campeón de la tradicional prueba aprovechó el infortunio del español Carlos Sainz, quien tras llegar líder a la décima etapa, debió abandonar la prueba por un problema en la caja de cambios de su Peugeot. En motos, el eslovaco Stéphane Zvicko recortó en 5 minutos y 47 segundos la desventaja con respecto al líder Toby Price al imponerse la etapa maratón del Dakar. El australiano, que acabó tercero, se mantiene como líder en la clasificación general de motos. El eslovaco sumó su primer triunfo de esta etapa, mientras que su escolta, el argentino Kevin Benavides, se situó segundo a 2 minutos y 54 segundos. La undécima etapa se celebrará este jueves. Los pilotos recorrerán 712 kilómetros totales entre arena y piedras, con salida a la ciudad de La Rioja y llegada en San Juan, en territorio argentino. Serán 431 kilómetros cronometrados para las cuatro categorías que compiten en la máxima travesía mundial, que en su octava edición por suelo sudamericano se disputa solo en Argentina y Bolivia. CCTV en español.